Estas escuchando Rami J Remix Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no llamo nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá tú quieras ser tan fría, yo también Pero te quiero, H.E.P. Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice, no llores por un bobo, que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, que solo noto una superestrella Ahora dentro de poco, flor Perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vayas a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá tú quieras ser tan fría, yo también Pero te quiero, H.E.P. Nena, ponete linda, vamos a bailar Borrame esa carita que me hace mal Sigue pa' contestarte y la memoria Esta noche te ocupa a su lugar Hay cosas que decirte pa' que estés mejor Hoy yo taco el vestido y subíte un video pa' tiktok Cuando me he saliado Hoy nos comemos y después le he hecho la culpa al alcohol Que es pecado pero nos gusta a los dos Y hacemos como que no pasó Hoy nos comemos y después le he hecho la culpa al alcohol Que es pecado pero nos gusta a los dos Y hacemos como que no pasó Sus padres son quickos, viven en la conde No dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo que la roba lo madre Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que son flighters Y que tengo enemigos A ella le gustan los flantes Con corte elegante No le gustan los quickos Le gustan los asaltantes Que a ella le gustan los plantes Por qué le gané Que la lleven pa' Europa Que le coplayan diamantes Que a ella le gustan los plantes Le gustan los malditos gamceta pistán Toro que la lleven pa' Europa Pero sus�ve están tizoros Que a ella le gustan los flesh Por eso la robo Le gustan los malditos gamceta pistán Toro que la lleven pa' Europa Pero sus�ve están tizoros Y no le gustan los hijitos de papi, le gustan los malditos que andan con el culo. Que si tú quieres verme pero en privado, y si tú quieres más pero en otro lado. A ella le gustan las cosas calladitas, cosas me gustaditas y mujercita. El son de para la tele, vamos a les callado. Que si tú quieres verme pero en privado, y si tú quieres más pero en otro lado. A ella le gustan las cosas calladitas, cosas me gustan las tiras vacías. El son de para la tele, vamos a les callado. Me llama pa' que le de tra, 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 y pone tra, tra, tra. Me pide más, 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 y marca, vamos los fugados. Me gusta puesta pa' mi. Domi, no puedo vivir. Este loco no es su voz trate hasta ti. Que la gente no se puede enterar ni la de la ni foto pa' la historie. Reforzó esos ricos momentos cuando lo hicimos, malditos. Yo le digo, yo no te maltrato, maltrato la cama. No entiendo por qué ya tú no me querés ver. Me deja de responder si te quiero con placer. No entiendo por qué ya tú no me querés ver. Me deja de responder si te quiero con placer. No entiendo por qué tú picheas. Esa es la que no quiere pero si se lo pongo lo maquea. Sé el placer te crea y hace la llega. El juguete es puro pa' que no lo vea. Tú te haces la tonta. Sé que este placer te provoca. Me gusta como le quito la ropa. Esta noche tomamos pa' reboba. Por tú y yo voy al problema. Ese es otro traje de ma. En la disco ella se la roba. Baby, fuma como loca. No entiendo por qué ya tú no me quieres ver. Me deja de responder si te quiero con placer. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste de mi amor. Sinvergüenza bandido atorrante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque digas que cambiaste mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza bandido farsante. No me cuidaste, me heriste y me usaste. Y aunque pidas que ahora cambie. Y digas que soy una atorrante. Te olvidaste que también me lastimaste. Vuelve. 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 Pobre sinvergüenza que se piensa que lo quiero. Y vuelve. Vete arrepentido y con el corazón partido. Me divierte y la verdad. Que te verán triste y me da igual. No es que yo disfrute la maldad. Pero algo te tengo que cobrar. Ya me fui. Y aunque te arrodilles y me lo ruegues. Ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sinvergüenza bandido atorrante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde. Y aunque digas que cambiaste. Mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza. Bandido o farsante. No me cuidaste, me heriste y me usaste. Y aunque pidas que ahora cambie. Y digas que soy una atorrante. Te olvidaste que también me lastimaste. Hay un pario en la piscina. Todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos. El día estaba bien mal, mal, mal. Pero esto está mejorándolo. A mí me tiene bien mal, mal, mal. Oh, oh. Y se va a poner mejor. Me lo dice en tu lado. Esto no es sentimental. Pero no te voy a soltar. Tú apenas estás pisando. Y se va a poner mejor. Cuando te rocen mi lado. Oh, oh. Esto no es sentimental. Pero no te voy a soltar. Quiero quédame pirriando. Y que no te tienes que privar. Si ya estamos encendidos y sin amor. Y hoy queremos jugar. En el deseo perdido. El libre pedrillo sin disimular. Besos de lujuría usas para hablarme. Ya no damos en ese lenguaje corporal. Tengo que esta astucia. Mi mamá hace vivir un déjà vu. De lo que siempre pasa. Lo que hace está plena luz. Se entra. Mis sones bellas que agüita fue encendido. Mis manos pasan por tu ombligo, pero sigo. Pude sentirla que me decía. Tratando de aguantarla en tu lugar escondido. Ten envió, ten envió. Solo quiero contigo. Como en la boca con todo el testigo. Y si estás nervioso, me llamo y te activo Yo necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso desacrado en la búsqueda, yo wey Esto es como en cuesta, ahora estamos en tu base Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero esto está mejorándonos Tú a mí me tienes que mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Toda pena está pisando Y se va a poner mejor Cuando te roza en mi lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme bailando Oh, 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 oh Te busco entre mis lados y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso desacto una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando volve a mirar Nada que hablar Ni parar Oh, 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 oh Te vas a odiar Te voy a amar El ruido mató el silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y bate aquí y bate allá Corriendo por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco en mi lado sin pensar Y bate aquí y bate allá Corriendo por las calles sin parar Todavía te pienso Y ya ha pasado un año Veo tu foto y te extraño Siempre pensando en vos Y no quiero Imagíname que otro te toca Que te dan besitos en la boca Que es otro hombre el que te provoca En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Me hice en el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que es lo conmigo Y no sé si tú tienes otro Inocente Sigo pensando en nosotros Se rompe mi corazón Como hago como olvido Otro cree que ya no tiene sentido Y no, no, no me entienden para nada Pero el tiempo me dirá Si estaré mejor mañana En un papelito te escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de dos locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido Me hice en el destino y solo fui al camino Aprovecho esta canción y por eso te digo Que disfrutes con él lo que es lo que no lo conmigo Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Como estas pero no sabes igual, pa' que te voy a mentir, ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Un culo como tuyo, cualquiera peca, tú solo dime cuando quieres que tú me estás quedando con un combo lo rompe discoteca, es que bebé tú eres la neta, quedo diciendo con un combo lo rompe discoteca, va a romper la discoteca, va a romper la discoteca. Nena pa' gastarme contigo la teca, la music lo trajo tu beso y la ceca, y luego acabarme con tu muñeca. Barrio un perro en la discoteca, nena pa' gastarme contigo la teca, la music yo trago tu beso y la ceca, y después te acabaré y me convocen muñeca. Man, me perseo como estas son mis, yo solo te doy capric, no quiero, yo no quiero un par de quiz, estoy en la paris, con los pampas de los marichis, y quieres que te lleves por ahí. Barrio un perro en la discoteca, la music lo trajo tu beso y la ceca, y luego acabarme con tu muñeca. Chalo, dime hasta cuándo, te sigo desperdando, tú solo llamas, que de uno yo ahí le caigo, yo no sé mañana. Yo lo último paso pensando, quieres que nos la aprendamos, que quieres que la ven brillando, pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Taro como la puta Lambo, y ese cosito rico de Lambo. Dice que yo me muero mañana, a mí tu tita es la única. Te arroba da fumando marihuana, y esa es la que mi múdica. Me nombré una puta, y créeme ya no me enamoró, mi única amor es la plata, y mi mamá fue yo no solo, seré el capitán de chabla. Tercero pero espero estar solo, porque ya que eres Nemi, pero na, 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 pues mami. Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, maté una pa' recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se está en clase azul y vamos a ti y es pa'l club Porque ella solo con el bebé Todas las noches bella que yo bella que yo bella que yo bella que yo bella que eu bella que, 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 ada Cuidado me pegaré en la pared DJ, sube el perreo, me gusta que me dé como bebé Toda la noche baja que yo, porque el mundo quiere hacerte desde a mí, pero yo no quiero a nadie Cuando tú nos mueves así, el ambiente se pone peligroso Se fijaría, papi, tú estás duro, yo tú lo sabías Tú harías mucho más de lo que pedías Y me dijera que esta noche pasaría Y bueno Y las palmas vienen arriba, quiero ver Y las palmas vienen arriba, quiero ver Las palmas vienen arriba, y arriba, y arriba, y arriba Uno, dos, tres ¡Esta es puta! Conocí al amor, muy como Lord, ella me cambió por otro chabón Y me decían que no daba pa' caral Si era larga siempre te iban a golpear Ni de los vuelos, ni de la muerte, nadie se puede salvar Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche meta joda, meta cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Me quedo así, soltero hasta la tumba Toda la noche meta joda, meta cumbia Toda mi vida la quiero de vacaciones Y en mi velorio no quiero que nadie llore Yo quiero saber, quién tiene más aguante Si los del fondo o los de acá adelante Esta es la cunda de los campos Juego chiquita Dale que solo Y nos cantamos todos juntos Dice Y en el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado El bongo y el chamo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy despejando Triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Queremos dar Dice Y a mí cuando vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar